actualización de 13 amigo televidente ya le habíamos adelantado algunos detalles se reporta ataque armado con saldo trágico esto acaba de ocurrir apenas hace unos momentos en un sector de la colonia Landívar en la zona 7 de la capital guatemalteca ahí tiene usted las imágenes en exclusiva de germán cabrera el metido quien se encuentra ya en el lugar de los hechos después de escuchar la nutrida balacera los vecinos dan aviso rápidamente a los bomberos de hecho los bomberos municipales tienen una estación en las cercanías de este lugar donde ha ocurrido el ataque armado llegan de inmediato apenas unos minutos les toma llegar hasta este sector de la zona 7 de la capital guatemalteca encuentran a dos personas heridas de bala hacen lo posible por restablecer los signos vitales de estas personas lamentablemente ya nada se puede hacer por una de ellas que ha fallecido en el interior de una vivienda donde ocurrió este atentado armado la otra persona todavía con vida todavía respirando es llevada en apenas unos minutos por los bomberos municipales a la emergencia del hospital más importante de nuestro país en la zona 11 de la capital guatemalteca en el hospital rusbel los médicos están interviniendo a esta persona en este momento mientras tanto la policía como usted lo puede observar en este momento en su pantalla ya acordonó la escena donde lamentable lamentablemente ha fallecido una persona se trata de una de un lugar dedicado a la venta de ropa usada según lo estamos viendo en las imágenes que nos ha enviado de último minuto germán cabrera el metido quien ya está en el lugar de los hechos saldo trágico entonces una persona muerta una más que termina en el hospital producto de este atentado armado en este sector de la zona 7 capitalina usted lo conoce como siempre de primera mano acá en 13 noticias